Les contamos que a los 89 años falleció el histórico cultor de la cueca Pepe Fuentes a causa de una serie de complicaciones que hace semanas lo tenían internado en la clínica de la Universidad Católica. La triste noticia fue confirmada a través de la cuenta de Twitter de la Casa de la Cueca, su hogar. Además, la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, lamentó la partida del autor, ahí vemos su Twitter, la partida del autor, compositor y director nacional, asegurando que es uno de los grandes referentes de la música tradicional. Pepe se convierte en una leyenda para la música chilena, con su dominio de la guitarra y del canto. Fue parte de grandes escenarios con artistas reconocidos como los tres, la banda de rock más grande de Chile de los años 90. Y leamos lo que dice la ministra de Cultura en su cuenta de Twitter, despedimos con mucha tristeza a uno de los grandes referentes de la cueca y la música tradicional, el querido Pepe Fuentes, un hombre que viajaba entre el canto, la guitarra y el pandero. Autor, compositor y director que hoy deja una marca musical generosa a nuevas generaciones. Y la Casa de la Cueca también, a través de Twitter, decía, amigos, con mucha pena, pero al mismo tiempo tranquilos y resignados, les informamos, José Pepe Fuentes acaba de partir. Agradecemos las muestras de apoyo a María Esther, Oscar y a quienes componen la Casa de la Cueca. Adiós, Pepe Fuentes, gran maestro. Parte de las reacciones a esta hora de la partida de Pepe Fuentes, que dedicó su vida a la música. Con esta noticia vamos a una pausa, ya regresamos con más información.